Les comentábamos a primera hora de la mañana que íbamos a poder comprobar en directo cómo funciona ese aparato del que tanto estamos hablando. Hay 14 en todo el mundo solamente y hay uno en España, en Barcelona. Es una nueva tecnología que permite en 20 segundos detectar o descartar, por así decirlo, si podríamos sufrir un infarto en los próximos cinco años. ¿Quieren saber cómo funciona? Lo vamos a ver en directo porque está Laura justo en el centro donde dispone de esta nueva técnica. Ya ha preparado todo, ¿no? Preparadísimo. Estamos en la prestigiosa clínica Creo Blanca y esta es la famosa máquina. Se llama Kilion One y para que os hagáis una idea es como el tag más potente del mundo. Hay solo tres en Europa. Uno está en Austria, el otro en Holanda y el tercero aquí en Barcelona. Y aquí ya tenemos el paciente preparadísimo. Hoy es Llorenz, 39 años, informático. Y Llorenz, ¿por qué se hace la prueba? Para descartar posibles problemas. Tenía antecedentes por eso. Antecedentes familiares y por eso he decidido hacer la prueba. Muy bien. Nosotros nos vamos a hablar con la doctora. A ver, la tenemos aquí. Salimos a la parte de fuera. Esto es lo que sería la parte de la radiación. Estamos aquí con la doctora Lomar. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Cómo funciona la prueba? Es un escáner de 320 coronas de altísima potencia. Entonces, la prueba es una coronariografía por escáner. ¿Ya cerramos la puerta? Están cerrando la puerta ahora para evitar la irradiación. Sí. Entonces, la técnica en este momento están inyectando, están empezando a inyectar el contraste en el paciente. Tenemos que conseguir una buena estabilización del ritmo cardíaco. Porque lo normal, ¿cuánto sería? En una persona, por ejemplo, que no fuma, que no bebe, ¿cuál sería el ritmo? Habitualmente, el ritmo normal de las personas es 70, 75, incluso 80. Para obtener una muy buena imagen cardíaca, tendríamos que conseguir alrededor de 60 por minuto, 60, 65 por minuto. ¿Y ahora en las pantallas qué estamos viendo exactamente para contárselo a los espectadores? En esta pantalla, nosotros vemos dos monitores en este momento. Con estos monitores, vemos el ritmo cardíaco. El personal está esperando encontrar un ritmo cardíaco correcto para que se pueda inyectar contraste en el momento determinado. ¿Cuál sería el grupo de población que se tendría que hacer una prueba así? Todas las personas de más de 40 años que hayan tenido un antecedente familiar de infarto de miocardio, de angina de pecho y, sobre todo, si estas personas tienen algún factor de riesgo, como puede ser el tabaco, alcohol, obesidad, el colesterol alto y azúcar en la sangre. Inés, nos estabas preguntando algo. Sí, una cosita. En relación a lo que ella dice, de quienes la tendrían que realizar, yo he oído también que el estrés afecta muchísimo, es decir, aumenta mucho el riesgo, ¿no? Y, de hecho, se habla de ciertas profesiones en las que el estrés, entre ellas el periodismo, ¿eh? Una de ellas el periodismo, exacto. Periodismo, empresarios, todas estas profesiones, nos comenta Inés, que, bueno, aumentan el riesgo. Evidentemente, todas las profesiones de riesgo, sobre todo vosotros, los periodistas. Nos comentabas antes que, además, las mujeres, quizás, pues, hace unos años atrás, como no trabajaban, no bebían, no fumaban, no tenían riesgo, pero ahora también es un grupo de mucho riesgo. Sí, evidentemente, lo decían, es muy bien. Ahora las mujeres, que antes decíamos que si el sexo nos protegía de la enfermedad coronaria, actualmente sabemos que no, estamos viendo que no. Incluso estamos viendo el ritmo que están aumentando las enfermedades coronarias en las mujeres, que es altísimo. Y para esto también nos tenemos que proteger las mujeres. Bueno, nos tenemos que ir, Laura, exacto, simplemente sabemos ya el resultado, si tiene riesgo o no. ¿Tiene riesgo, Llorenz? ¿Se sabe ya el resultado o todavía tenemos? Sí, el resultado tarda un poquito. Aquí, de momento, lo que vamos observando es la imagen del corazón en movimiento para observar las arterias y hacer el estudio correcto de las arterias. Estas imágenes, que obtenemos cantidad, miles de imágenes, estas imágenes se tienen que procesar. Se tienen que procesar lentamente. Lo que hay que dejar claro es que el 50% de infartos no avisan y que lo importante es la prevención, como hemos visto, Inés. Muchísimas gracias, Laura. Es que ya teníamos ganas de ver cómo funcionaba esa prueba de la que tanto hemos oído hablar y que, por suerte, tenemos aquí en España. Gracias. 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 Gracias.